¡Vamos! La muerte me duele que estés tan distante ¿Ustedes me permiten algo? Porque estaba pensando en algo y tengo que decírselos Pero en un día como hoy, hace muchísimo tiempo, un tipo hizo algo terrible, mató a John Lennon hace 30 años Entonces es como absurdo, estas cosas pasen en nuestras vidas, es muy increíble, ¿no? Pero quería como dedicar esta canción a ese tipo tan increíble que nos ha inspirado Ha inspirado tantos corazones durante tantos años y que hoy mis niñas que tienen 7 años y 5 años Escuchan la música de John Lennon y saben perfectamente quién es ese mal Porque les he dicho que ese mal es tremendo Y nada pues, esta canción para mí Es tan difícil tenerte Entre la vida y la muerte Me duele que estés tan distante Y no te plengan No te plengan Que te plengan Que te plengan No te plengan Entonces te plengan Pensados de llorar, rabia de este amor Y no regresas, y no regresas No estoy en el mismo, sin tu amor Que me duele que estés en tu silencio Abremos sin hacer tus preguntas Machemos el miedo Y yo sé, te volan Y yo sé, tu sueño se ve Cansados de llorar, rabia de este amor Y no regresas, y no regresas No estoy en el mismo, sin tu amor Y no regresas Y no regresas, y no regresas Y no regresas, y no regresas Y no regresas, y no regresas Gracias 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 Gracias